Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos habilitar el acceso al micrófono a la aplicación de Pinterest en tu iPhone. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de privacidad y seguridad. Pulsamos sobre esta opción y a continuación pulsamos en la parte de micrófono. Se desplegará una lista con todas las aplicaciones que te solicitan acceso al micrófono. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que vamos a la parte de Pinterest y para activarlo tenemos que pulsarle para que se quede de esta manera. Si todavía no aparece la aplicación de Pinterest es porque la aplicación dentro de ella todavía no te ha pedido el acceso. Por lo tanto, ve a la aplicación de Pinterest y abre la cámara. Verás cómo te pedirá tanto acceso a la cámara como acceso al micrófono. Desde ahí directamente puedes aprobarlo y si lo has rechazado es de esta manera como te he enseñado en este vídeo cómo se puede habilitar el acceso. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!